Música 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 Pues hemos llegado aquí al objetivo que son los padrinos de velación aquí donde van a tocar los prisioneros de Capa Cuaro orgullo puré pechado aquí es donde va a haber 5 horas de alegría con los prisioneros para que las personas se deleiten y aquí en casa de los padrinos están ofreciendo una rica biblia de res que es lo que ofrecieron aquí en casa de los padrinos una rica birria rica birria de res tapado de res está muy delicioso que la que sepa 22 matrimonio 23 24 24 25 25 25 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Por acá nos indican que en este momento se va a llevar una partida de pastel, así que invitamos a los novios, pasen ahí donde está el pastel así es que vamos a invitarlos a los novios para que pasen allí vamos a dar pastel a los novios ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos avanzando y pegando esta petición del celular A ver los muchachos, cerrando vos Vale, Nati Ah, no lo ves, vale, ni siquiera Vamos al baile de salas Vale, vale, Nati, caranato Eva Pancos Eva Pancos Eva Pancos ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se acuerda que ustedes ac transaction con las dos más preguntas ¡Es romper sin?! ¡Suscríbete! si se acercan con las dos más medianas ¿ irrigaciones Anderson Mountain Highlighter? ¡Suscríbete! A las víformas si la corbata y la rama ahora es esto yo creo que ya están subiendo a la silla por ahí los novios queremos ver las sillas arriba también queremos ver como ya se me trajo la tina queremos ver las sillas arriba de los novios compañero acá a la izquierda a ver que si quieren son aquí por el lado de mi compadre chino familia pascual pascual alejo invitamos a los padrinos para que pasen de ese lado para que nos ayuden a los novios a ver que queremos ver arriba a la novia ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí por ahí invitamos a las muchachas muchachas que quieren ser próximas matrimonianos por ahí seguida los caballeros para que nos ayuden a los caballeros para que nos ayuden a los caballeros para que nos ayuden a los caballeros que nos ayuden a los caballeros a la izquierda a la derecha a la derecha como a la derecha a la derecha a la derecha ¡A la mamá! ¡A la voz! ¡Y a la fe! Ahora invitamos a los más banqueros hombres A ver, compadre, invitamos a los caballeros hombres, muchachos ¡No hay muchachos! ¡Muchos niños! ¡No hay hombres, señorío! ¡El lecho a dónde está lecho! Queremos ver, pariente, los muchachos que quieren ser próximos maltratados ¡A ver, muchachones! ¡Máles! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Un beso! ¡Más allá! ¡Más allá! a ver muchachas ahí en la pista y el muchacho un zapateado quítate los tenis ahí va, ahí va fuera tenis y boichas la música sueldo y la boche la donna rata famosa la donna rata cerrada la donna rata cerrada la donna rata cerrada la donna rata cerrada y i Por mucho de los pavos Ya está mano derecha Pagando de vuelta a la voz Ya está mano derecha Pagando de vuelta a la voz Y de la luz de la paz Pantando de vuelta a la bomba Pantando de vuelta a su peber Casa se engrita al sombrero Casa se engrita al sombrero Y de con su compañero ¿Qué le digo compañero? Oíse caso el ruido Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.